Hola Rosy. Hola Rosy, a ti mismo te estaba esperando. Imagínate que te tengo un regalo. ¿Un regalo para mí? Sí, una sorpresa y de las mejores, de las que no se compran con dinero. Pues mira, me está dando tremenda expectativa. A ver, dime. Ay mi amigo, se trata de una perrita, si tú la ves que linda. Tiene dos años, se llama Blanquita y está ahora mismo en una casa, que bueno, de una de las personas que pertenecen al Proyecto Salva o Santiago Eros por el Bienestar Animal. Amiga, pues le paso un momentico ahí que no me has dado tiempo a pensar. Mira, a mí me gustan las mascotas, pero la verdad yo no estoy para responsabilidades ahora. Ay, Rosy, no me digas esas cosas. Tú eres una gran persona y además en tu casa están creadas todas las condiciones para que esa perrita viva feliz y te retribuya con amor y compañía. A ver, todo eso que me dices está muy bonito y tierno, así digno de una persona como tú. Pero la verdad yo no estoy para cuidar animales ahora. Siempre les ocurre algo y yo no puedo con eso. No, no, no. Ay, chico, yo te entiendo, pero mira, no me digas así a rajatabla que no. Escucha lo que tengo que decirte en esta emisión y al final me das tu opinión. Mira, yo no te prometo nada, pero la verdad te confieso que me intriga saber qué es eso de Salva, Santiago Eros por el Bienestar Animal. ¿Qué te parece si hoy conocemos más acerca del Proyecto Salva o Santiago Eros por el Bienestar Animal? Si te interesa el tema, quédate. Que ya comenzamos. Ay, chico, yo no sé cuál es la mala suerte que tú tienes con los animales. Tan atento que tú eres con ellos. Sí, chica, lo que pasa es que, mira, el que no le atropelle un carro en la puerta de la casa me lo envenene el vecino. Y si no es el vecino, cualquier persona que le moleste. Y la verdad yo no puedo con esa pérdida, ¿no? Ay, bueno, Raciel, debe ser porque además de adoptar un animal, como por ejemplo Blanquita, tienes que buscar asesoramiento en veterinarios, en especialistas o de otras personas que ya tengan animales. Ven acá. Y por alguna casualidad, esa Blanquita de la que tú me estás hablando es raza. Ay, pero qué importa si es un animal de raza o no. Las personas ven en los animales de raza un negocio. Y la verdad es que los animales no necesitan lujos. Lo que necesitan es amor, comprensión, cuidados. A ver, ¿quién me garantiza que esa perrita se adapte a mi familia? O incluso me acepte, no siendo una cachorrita. Oye, que eso es un riesgo tremendo y no quiero. Bueno, yo te voy a decir algo. Las cosas que más valen la pena en la vida son un riesgo. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué te parece si conocemos más acerca de uno de estos animales afectivos en la sección? Los perros desde hace algún tiempo son nombrados como el mejor amigo del hombre. Pero, ¿conoces las ventajas de tener un gato en casa? Primeramente, ayudan con la salud mental. Lo hacen mitigando la depresión y el estrés. Ayudan a dormir mejor y favorecen las relaciones sociales en las personas con autismo. La vibración y el sonido que producen, llamado ronroneo, relajan de manera natural. Está relacionado con la reducción del dolor y la curación de tejidos. Los gatos son animales de compañía o domésticos muy independientes. No necesitan salir a la calle o a pasear para hacer sus necesidades. Son limpios, ya que se dan sus baños solos y aprenden a usar el arenero con rapidez. Prácticamente solos. Los gatos ayudan a mantener tu hogar libre de insectos, ratones y otras plagas. Bueno, bueno, espero que estés pensando seriamente en la propuesta de adoptar a Blanquita. Tú eres buena convenciendo a uno. Es que yo no me siento tan seguro, Rosita. Eso cambia tu rutina de vida. ¿Tú te imaginas? Claro, te transforma la vida. Le da mucho más colores, sentimientos, emociones. Ay, es dura y sigue insistiendo nuevamente. Mira, yo te prometo que lo voy a pensar. Pero, da un poquito de tiempo, ¿sí? Es que no me conformo con que lo postergues más. Recuérdate que es una vida esperando por alguien que cuide de ella. Sí. Además, te propongo hoy conversar con algunos especialistas que pertenecen al Proyecto Salva. Quizás ellos te ayuden a decidirte. Bueno, yo te prometo que voy a escucharlos. Independientemente de que adopte a Blanquita o no, vale la pena apoyarlos. Y tú, sé gentil con los animales. Su vida importa. Santiago era para el Bienestar Animal. Hoy aquí, Entre Nosotros. Santiago era por el Bienestar Animal en su sigla Salva surge el 5 de mayo del 2018 con el objetivo de promover el bienestar animal en la ciudad de Santiago de Cuba. Comenzamos como una iniciativa y hoy nos proyectamos como una asociación siempre sin ánimos de lucro. Es decir, que nuestra labor por el bienestar animal es sin remuneración económica. Nuestra recompensa viene por la satisfacción de cambiar la vida de los animalitos en situación de calle. Actualmente contamos con 37 miembros con edades comprendidas entre los 19 y los 72 años. Además de diversas ocupaciones. Es decir, todas las personas pueden sumarse a Salva. El único requisito es que deseen colaborar con el bienestar animal. Salva desarrolla múltiples funciones a favor del bienestar animal. Entre ellas tenemos la educación sistemática de la población a partir del desarrollo de programas educativos en la radio, las escuelas, los espacios públicos y las redes sociales. La gestión de adopciones responsables mediante los medios de difusión masiva y las redes sociales. El rescate, la desparasitación y vacunación de animales sin hogar. La castración o esterilización para evitar, entre otras cuestiones, los nacimientos no deseados y un posible abandono por personas con escasa sensibilidad por los animales. Los miembros de Salva nos sentimos como una gran familia que no tiene lazos de consanguinidad, pero sí comparte una alta sensibilidad por los animales. Hasta la fecha hemos realizado un total de 517 rescates y 334 adopciones. Con cada animalito nos apegamos mucho y ellos a nosotros. Enseguida reconocen la ayuda y la dedicación que les brindamos y retribuyen con creces ese afecto y ese amor. Como yo soy médico veterinario, antes de la fundación de Salva, ante la creación de Salva, mi profesión me permitió tener acceso a varias personas que lo vi en sus casas, que en las consultas veterinarias, planteaban que en distintos momentos habían recogido algún animal en la calle. Siempre lo tenían mucho cuidado, siempre le tenían mucho cariño. A veces no lo podían llevar a su casa, pero lo tenían custodiado en su vecindario, se encargaban de él y esas cosas. Entonces yo presenciando el problema, por un lado, que fue lo principal factor que nos motivó a la creación del grupo, y por otra parte, viendo la gran cantidad también de personas que en su momento atendían a los animales y tenían amor por ellos, entonces falta el grupo, falta la unidad, falta la creación de una institución, pudiera decirse de esa manera, que agrupe y contribuya a la solución de ese problema. Y es entonces que surge la idea del grupo Salva. Tiene dos componentes, el nombre, santiaguero, que está buscando identidad primero del movimiento, para que las personas se identifiquen con él, para que las personas participen, pero también tiene un mensaje implícito, ese término santiaguero, que le da la posibilidad de entender que lo mismo, el problema, como la solución, es tarea de todos. No solamente de un grupo de personas. Y bueno, el bienestar animal también es el otro componente del nombre, que más bien lo que aporta a la cultura, al algo popular, un término que hasta el momento no era de uso común, hoy se va haciendo mucho más frecuente, mucho más común su uso. La gente se motiva por saber en qué consiste el bienestar animal, qué es lo que hay que hacer para lograrlo, y esas cosas nos van dando la posibilidad de que más personas se incorporen al grupo, que más personas se nutran, que más personas se capaciten, y todos juntos poder resolver la situación de los animales en la provincia. Tal es el apego que varios de los animalitos, más de uno que hemos dado en adopción, se ha escapado de su hogar definitivo para regresar al hogar temporal, donde lo acogimos y curamos por meses. Siempre, claro, por supuesto, se le brinda a las personas, al adoptante, los consejos, las orientaciones para que ellos como estos no sucedan. Una vez que el animalito ya está en su hogar definitivo y lo visitamos, ellos nos reciben con un cariño infinito. Nos hacen saber que no se olvidan de nosotros, así como tampoco nosotros nos olvidamos de ellos. Siempre recordamos a cada uno con muchísimo amor. Tiempo de saludos y felicitaciones. Es el momento ideal para entrar en contacto con aquellos que interactúan a través de nuestras páginas en las redes sociales. Y en Facebook respondemos al nombre de... Entranosotros-telazurquino. Ya hay saludos, felicitaciones, comentarios, amigos que siempre reaccionan. Es el caso de Daicel de la Peña, envió saludos al programa y nos envía unas fotos muy bonitas de su familia. Así que muchísimas gracias, Daicel, por estar siempre los lunes en Entre Nosotros. Quiero saludar a todos los integrantes del proyecto Salva y en particular al diseñador del logo, Miguel Ángel Rodríguez Alpiza. Tengo dos saludos y felicitaciones por acá para Cristian Flow de Barrio. Él es de Guantánamo. Dice que le envía saludos a todo el personal de Teleturquino, también de Entre Nosotros. Bueno, quisiera presentarse acá en Santiago de Cuba. Muchísimas gracias, Cristian. Y también Yasmany Martínez Torres, desde el Micro 3 del Reparto Urbano de Santa María. Dice, buen trabajo, muy bueno el programa. Gracias a ti, Yasmany. Gracias también a Dayana Massif y su mamá Virgen que siempre nos sigue. Y Virgen estuvo de cumpleaños hace unos días. Muchísimas felicidades. Quiero enviar un saludo bien especial para las chicas Ketchup del 18 Plantas. Ahí están Yania, Tania, Gloria y Josefa. Un saludo y un beso bien grande para ellas. También para Rafael Alvarado que siempre nos ve desde la calle Escario. Muchísimas gracias. ¿Tienen más saludos? No. Ya nuestro tiempo de saludos ha terminado y como siempre quedó aquí, Entre Nosotros. Y entonces, ¿quieres conocer a Blanquita? Por supuesto que sí. Después de conocer la labor del Grupo Salva acá en Santiago de Cuba, no puedo quedarme solo escuchando. Hay que colaborar. Además, si tengo alguna duda con Blanquita, ellos me pueden asesorar. Claro que sí. Mira, te presento a mi amigo Jorge. Y es el café de Blanquita. Hola, Jorge. Mira qué cosita más linda. Ya la tengo en las manos. Viste, y sé que estará en muy buenas manos. Así mismo es. Y tú súmate a los que luchan por el bienestar animal. Y ya nuestro tiempo de televisión por hoy termino. Volveremos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Para tratar los temas que a ti como joven te interesan. Siempre aquí, Entre Nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!